Este saludo va para mi amigo Jesús, el Peno, allá en Samarumpera, y para mi comba, Pedro Amador. Hola mi amor, yo te quiero, quiero decir. Estoy muriendo, de no saber, si tu me amas, no soy feliz cuando no estas a mi lado. Un saludo para mi primo Fidel, Zaragoza y Octavio Morales, échale gana primo. Dime mi amor, si tu me amas, que seas mentira. Dime mi amor, que tu me amas. Por lo que te quiero, no se que hacer, sin tu amor. Música Escúchame, mi sentimiento, lo que yo siento. Música Me esta matando, salva mi amor, con tu ternura, con tus queridos. Música 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 Música